Me dice en el parrandero porque yo bebo licor Yo tomo con mi dinero y a causa de un mal amor Yo tomo con mi dinero y a causa de un mal amor ¿Qué importa que las cantinas borracho visite yo? Si nadie me trae el gusto del amor que adoro yo Si nadie me trae el gusto del amor que adoro yo Solo tomando Puro mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Solo andando en la parranda se me alegra el corazón No siento vida en mi pecho No siento vida en mi ser Porque esa mujer me mata negándome su querer Porque esa mujer me mata negándome su querer Parrandero por las noches de día trabajador Para mantener el vicio Para olvidar ese amor Para mantener el vicio Para olvidar ese amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Como andando en la parranda se me alegra el corazón Gracias.